La sección de Educación permanente de aquí, del Parque Cusconet, sale hoy a la calle para reivindicar unas deficiencias en el sitio donde estudian. Una deficiencia que espera que sean escuchadas por las personas competentes porque necesitan solución ya. Nos encontramos hoy aquí en vista de las faltas, falsas promesas por parte del Ayuntamiento porque esta reivindicación se lleva haciendo desde hace ya aproximadamente un año y medio las deficiencias que tiene esta escuela de adultos, tanto en infraestructuras, tanto en techos que tienen techos de amianto, en problemas de humedades y se hizo una renovación parcial del tema de electricidad y lo que se colocaron fueron nuevos contadores, pero no tuvieron la previsión de elevar la potencia de esos contadores para que los alumnos y alumnas estuvieran bien en las aulas y se pudieran conectar radiadores, ordenadores, etc. Nos lleva a que hoy en día han estado todo el invierno, que han tenido que estar en las aulas con batas de casa, pasando un frío horrible, la electricidad se ha ido, cada dos por tres se iba, en el momento que enchufaban más de un radiador no tenían electricidad y también ha habido un deterioro de equipos informáticos y de aparatos eléctricos dentro de la casa. Ese es el problema más grave e inminente y ahora viene el verano, ahora vienen los meses de calor que nos vamos a encontrar con lo mismo, nos vamos a encontrar con que los aparatos de aire acondicionado no se van a poder conectar y estas criaturas van a estar trabajando y estudiando en condiciones pésimas. Se pide por parte del ayuntamiento ya, por parte de infraestructura o quien corresponda y por parte de hacer ya un... alzar la voz para que esta situación se arregle. Cuando ha cambiado el contador inteligente y él no pregunta a nadie, la ha cambiado con la misma potencia que tenía contratada y quien paga la fatura de luz del colegio este es el ayuntamiento por la parte de infraestructura. Entonces, él le tenía que pedir subir la potencia. Yo he ido ahí, estuve hablando con el señor David Dorado, con la señora María Luisa que es subalterna de David Dorado y con el ingeniero que se llama Sergio Quintero. Han venido ahí, ha hecho un estudio para ver si hay que cambiar los cables de la calle, toda la obra que se puede hacer para subir la potencia. Y ha llegado a la conclusión que solo tenemos que hacer una obra pequeña dentro del colegio para separar los enchufe de calefacción de la luz, para que no salte cuando... para poder hacer el boletín para subir la potencia. Entonces, ha hecho esa obra, ha puesto luz de emergencia que después de 40 años era único colegio que no tenía luz de emergencia para hacer la salida si se cae la luz por la noche. y ha llegado la pandemia. Entonces, la obra se ha terminado y me ha puesto en contacto otra vez con él y la respuesta es que ha hecho todo todo lo que ha podido y que está en manos de Endesa para subir la potencia. Y eso es mentira porque la Endesa para subir la potencia tiene que pedirla. Y con el boletín de la obra que corresponde a la instalación, los cables son suficientes para subir la potencia que pide el ingeniero en ese escrito, tiene que pagar un aumento de potencia a la Endesa y en 24 horas la Endesa viene y cambia el contador. ¡Gracias por ver el video!